El número uno va a ir a los aros y los números dos van a estar fuera. Luego, tres personas del equipo de los aros se van a poner en el círculo de medio donde están todas las pelotas y se trata de que esas tres personas, para salvar a la gente que está en los aros, que no pueden salirse de los aros, tienen que pasarle la pelota y cogerla al vuelo. Y los que están entre el círculo pequeño y el círculo grande tienen que impedirlo. Ahora, las estatuas no pueden salirse de los aros, pero solo pueden salirse, o sea, tienen que salir obligatoriamente cada cinco segundos, todo el rato cambiándose de aro. Si una persona no se cambia de aro a los cinco segundos, está muerta. Luego, los que están en el círculo pequeño, si mandan todos los balones fuera, tienen que ir a por ellos. Siempre tiene que haber mínimo un balón dentro del círculo pequeño. Y ya está, el equipo que, en el momento que se salga una estatua, pasa al círculo pequeño y ya está, el objetivo es que quien rescate a todas las estatuas en el menos tiempo posible, gana. Así que, uno y otro dos. Ya, a la hora. Mira, mira eso que te vas a hacer tú. Mira, mira eso que te vas a hacer tú. Mira, mira eso que te vas a hacer tú. ¿Cómo era? Pablo ¿Qué te pasa? Ya, ya Que te cure Dime Ven para acá Si yo quiero que la persona del número 2 está parada, pasa a estar pendada, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, you guys are the same! ¡Hey! ¡Alena, dentro! ¡Venma, dentro! ¡Hey! ¿Dónde? ¡What the people are with us to do?? ... ... Fue todo mucho por eso. Se ha quedado chau. Eva, Eva, ¿quién? Mantén la balon. Se sacó a la YouTube. Pero y se ha ido el pedazo yo, ¿no? No, no tiene que salir a la cabeza. ¡Mabllo! ¡Mapi! 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 ¡Mami! ¿Todo cambiado? ¿Todo cambiado? ¡Todo cambiado! ¡Gracias! 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 ¡Todo! ¡Gracias! ¡Vale, vale! ¡Vale, ahora! Me decimos que el número uno, otra vez al lado y tienes que levantar toda la persona que se levantará la pata popa. Y al nuevo, el comentario de los papás le apoya a un pie y lo vayó. Tiene que levantar la pata popa. ¡Y el otro para la resta! Voy a poner el modelo de color. ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Otra vez! ¡Tenemos los 1 a 2! ¡Nos vemos! Vamos a acertarlo con el pie, listo, al aire, ya, preparalo, ya, Sergio, al aire, al aire, al aire, al aire. ¡Vean y, Borre! ¡Vean y! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Número, dos! ¡Nada! ¡Nada! Empiezan tres solo en el centro, solo tres personas, solo tres, solo tres, solo tres, ya vale, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vale, cambio! Número 2... ¡2! ¡Número 2! ¡Rápido! Número 2, rápido, 3 Ya vale Vamos a aprender, vamos a aprender Funcionando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!